Música Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Okan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, os tenía un vídeo preparado para hoy Que al final no va a poder ser Porque se ha grabado a la mitad Y es imposible volver a encontrar ese personaje, ¿vale? Así que la próxima vez que lo encuentre os lo grabaré Pero mientras, mientras estaba Chequeando en plan a ver si funcionaba el vídeo o no Han salido un par de noticias, ¿vale? Han filtrado unas noticias Yo las pillaría con muchas pinzas, ¿vale? Pero realmente os lo traigo para Para que lo veáis, ¿vale? Para que lo sepáis Para que al menos el rumor corra extenso, ¿no? Y que cada uno pues tenga sus opiniones, ¿vale? Así que vámonos Vámonos para los internet Ya estamos en internet, gente Y bueno, como veis, estamos en la página de Reddit, ¿vale? Del Dokkan Battle Y bueno, aquí Quien no haya entrado Pues nos ponen un montón de cosas Bla, 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 bla Y nos suelen poner las cosas oficiales Eh... Que nos llegan a tanto a Global Como a la japonesa Etcétera, 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 ¿vale? Pues, ¿qué tenemos aquí? Eh... Que nos dice SV Super bellito físico Está llegando, ¿vale? Y han sacado esta imagen de aquí, ¿vale? Una celebración del año nuevo chino, ¿vale? Que empezaría el día 13 O sea, que quizás para nosotros el 14 Pero bueno, no... Ya os digo Pillar esta información con pinzas ¿Vale? Eh... Celebración de año nuevo chino Y ya podremos tener las... Eh... Ya podremos tener a Bellito Blue LR, ¿vale? O sea, que nos van a meter aquí todo el rollo Luego nos van a poner también 16, eh... Misiones O 16 eventos Eh... Puestos... Ahí a... Al libre albedrío, ¿vale? Así que bueno Os vuelvo a repetir, ¿vale? Cada frase... Después de cada frase que diga Os voy a decir Pillar esta información con pinzas No Con lo siguiente a pinzas ¿Vale? No... No hay nada No hay noticias dentro del juego En DBZ Space tampoco hay nada, ¿vale? Pero lo único que es eso Que solo sale la versión francesa Mmm... Raro Parece... Parece fake A lo mejor me la están colando Y yo estoy hablando de más Pero bueno Me parece lógico Entonces Si me parece lógico Y medio real Pues entonces yo creo que puede ser ¿Vale? Así que Bellito Super Bellito Físico Eh... Va a llegar, ¿vale? Eh... Ojo con su evento, ¿vale? Yo solo digo eso Ojo con su evento Que pega más de lo normal Y las demás medallas de Bellito Blue LR Van a llegar para Comprarlas, ¿vale? O bueno, para comprarlas Para farmearlas Y todo el rollo, ¿vale? Otra cosa que va a llegar, ¿vale? Que es en esto Donde yo me quiero Extender, ¿vale? SBR, ¿vale? Que quiere decir Super Battle Road ¿Vale? Es esto de aquí Y diréis Coño ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Del... Del Super Battle Road ¿Vale? Pues el Super Battle Road Es un modo... Es el modo más Pay to Win Que existe De este juego ¿Vale? En plan No sé si habréis visto Vídeos de Rhyme Style De cualquier youtuber Que tira Stones 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 Y Stones ¿Vale? Pues que ni con equipos Perfectos se lo puede pasar ¿Vale? Esto constará de... Tendremos dos stages Por tipo ¿Vale? Tipo STR Extreme Y Super Agel Extreme Super Tech Extreme Super In Extreme Y Super Y físico Extreme Y Super ¿Vale? O sea que eso lo podremos llevar En cada partida O un... O sea Un equipo Super STR O un equipo Extreme STR ¿Vale? Lo de STR Es por poner un ejemplo Pero son eventos Monotipos Y mono Héroes O villanos ¿Vale? Son eventos Que constan De cuatro bosses ¿Vale? Creo de cuatro De tres bosses Pero Que están rotos ¿Vale? En plan Tú a lo mejor Te vas a... Vas a entrar al evento Jijijaja Y te enfrentas Contra... Contra el Tau Pai Pai ¿Vale? Contra el mercenario El mercenario Y su pupilo ¿Vale? O su maestro Le hacen... Le van a pegar A Goku Super Saiyan 4 O le van a pegar A Vegeta Super Saiyan 4 Y ves que le quitan 50.000 De un golpe normal Y que te hacen Un super ataque Y te quitan 135.000 ¿Vale? Ya os digo Este modo Yo voy a intentar Hacer un directo Cuando salga ¿Vale? A no ser que sea El día de San Valentín Que yo me voy con la churri Así que Si sale por ahí Intentaré hacer un directo Para que... Para que os rayéis conmigo Porque es que sé Que me voy a rayar un montón Me voy a cagar en la puta Me van a reventar Y voy a hacer mil cosas ¿Vale? Pero ya os digo A ver Parece real ¿No? No sé cómo decirlo A ver Parece real No... Posiblemente no lo sea O posiblemente sí Pero ya os digo ¿Qué se obtendrá Con este... Con este evento? Si te lo pasas 5 veces De un... Las de un tipo O te pasas 20 veces Entre todas Te dan un Gohan LR físico ¿Vale? El Gohan chiquitín El que sale encima del dragón ¿Vale? Que era como el ending De Dragon Ball Z Pues regalarán a ese Gohan LR ¿Vale? Ya os digo Este evento Es una puta mierda Pero como una puta catedral O sea Os lo advierto Este evento Es una mierda O sea No os rayéis Si no os lo pasáis Porque... Porque vais a flipar Sé que muchos Vais a poner mods ¿Vale? Para pasároslo Porque queréis el Gohan Pero yo voy a intentar Pasármelo limpiamente ¿Vale? Y si no me lo puedo pasar Sudaré Sudaré Y no me lo pasaré Y ya me lo pasaré En otro momento Pero lo voy a intentar Creo que puedo hacérmelo Con todos los equipos Creo ¿Vale? O sea No que me lo pueda hacer Sino que lo voy a intentar Con todos los equipos Porque en el Extreme Tech No tengo a... No tengo a... Broly Super Saiyan 3 De líder Pero me puedo... Te puedes hacer igualmente Un equipo ¿No? Me puedo poner a Black LR De líder Y ponerme todos los Extreme Tech Y a ver qué tal A ver qué tal Ya os digo Va a estar jodido Lo siguiente Tenía yo muchas ganas De que saliese esto A ver si es verdad ¿Vale? A ver si es verdad Y sale esto el día 13 Día 13 Día 14 Un día más Un día menos No pasa nada ¿Vale? Y poco más Poco más que decir Gente Se va a liar gorda Se va a liar muy 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 gorda ¿Vale? La gente va a empezar a usar Mocha a muerte Y bueno Sobre todo El notición Para todos Mira justo que ayer hice El... El vídeo Hablando de los vans Que van a llegar Y tal Que dije que lo que más pensaba Que iba a llegar Era Freezer Pues... Me equivoqué Y por lo visto Lo que parece que va a venir Antes es súper bellito ¿Vale? Vuelvo a repetir Eh... Evento de... Bueno Eh... Bueno Eh... Login Diario O sea una nueva celebración El año nuevo chino ¿Vale? Eh... Llega Bellito Bellito Blue O sea Bellito Blue Bellito LR ¿Vale? Y luego pues... Pues tal Es que no sé No sé por qué me parece fake esto No sé Yo ya os digo gente Eh... Estoy muy rayado Estoy muy rayado Porque no me lo creo Pero a la vez me lo quiero creer ¿Sabes? Porque quiero que llegue ya todo esto Sobre todo el Super Battle Road Pero estoy ahí que no me lo creo del todo ¿Vale? Yo ya os digo Os traigo esta info Para que estéis preparados ¿Vale? Para que estéis preparados nada más Por si acaso Ya sabéis que la celebración La celebración de Broly LR ¿Del Broly LR? ¿Qué me está pasando? La celebración de Broly Super Saiyan 3 Se acaba el día 14 Y esto se supone que entra el día 13 ¿Vale? Eh... 16 eventos ¿Vale? O sea que uno será El banner de Bellito Otro será El evento de Bellito Otro será Lo de... Ah mira pone en plus O sea que supongo En añadido Bellito Eh... Vegetto Super Saiyan Divin Hostia Es así en francés No tenía ni puta idea Bueno Eh... Bellito Blue LR ¿Vale? Hará su aparición ¿Vale? También a partir del día 13 14 ¿Vale? Yo todo esto lo voy a confirmar ¿Vale? Eh... Este vídeo más que nada Es una noticia así Pim pam plim ¿Sabes? Pero esto yo lo confirmaré El día de que al menos Este dentro de la database ¿Vale? Porque esto realmente Se lo ha sacado el pavo este De la manga ¿Vale? El kawaii Que está ahí poniendo Todas las movidas ¿Vale? Vamos a hacerlo Traducir de francés A ver que dice Eh... Según bla 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 Que ya se ha aprobado La celebración futura Del año nuevo chino De global Traería a Bellito Blue LR Eh... El Super Bellito El Super Battle Rock Llegaría el 13 del 2 A las 8 y media De la mañana ¿Vale? Para tomar con pinzas enormes Obviamente ¿Vale? Eh... Hay que pillarlo Con pinzas A muerte ¿Vale? Bueno vamos a intentar A ir al post este A ver que nos dice Porque la verdad Es que no me he metido A ver Es que los franceses Tío no me gustan Lo siento mucho Ya os digo Eh... No sé que estarán Diciendo Pero... Pero bueno Eh... Ya os digo Yo esto No... Como lo estoy diciendo ¿Vale? Yo este vídeo La verdad es que no me lo creería Mucho Eh... Ya os digo Os he traído esto Para que sepáis Que es lo que puede llegar A venir Para que estéis ready ¿Vale? Para que preparéis El culo ¿Vale? Para que pongáis Muchísima vaselina Para cuando salga El Super Battle Road ¿Vale? Porque os van a dar Pal pelo ¿Vale? No os pongáis mods Yo os pido por favor Que no os pongáis mods Que si no lo podéis pasar Que ya lo pasaréis En un futuro Pero por favor No hagáis esa estupidez Por favor Por favor os lo pido ¿Vale gente? Y nada Ahora si que si voy a chapar esto ¿Vale? Eh... Lo dicho Bellito Super Saiyan físico Eh... Bellito LR Y el Super Battle Road ¿Vale? Pillarlo con pinza La información Esto no es oficial No puede ser verídico Pero no es oficial Así que no de esto ¿Vale? Así que nada gente Ahora si que si Eh... Dejar ahí un buen like Si os ha gustado el vídeo ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con otro vídeo más De Dragon Ball Z The Dokkan Battle ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!